Vamos a empezar este video Oh si, ahorita la vamos a recoger Si Está tirando la basura ya Está tirando la basura Estamos recibiendo clases de baile Y pues aquí Aquí traemos a los Hola Cati Clases de baile Si, pero porque no Mientras me das Eso Listo, entonces miren Nos vamos a ir Angélica, déjalo Comer al rato Vamos a ver Reggaeton, miren, facilito Pero no se estén uno detrás de otro Para que no se cubren en la cámara Conhecido reggaetonero Vamos a ver Una pose de reggaetonera Así Una, una Eso miren Como la amiga que se llama blanco ¿Quién se va a meter con ella? Nadie Eso miren, buenísima la pose Vamos a ver DJ la tienes Dale play Dale play Eso miren, vamos a comenzar Miren Vamos Eso miren, vamos Y nos vamos a ir, miren Vamos ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos fría Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Miren Arriba de la cabeza Dile a tus amigas que andamos fría Esto lo seguimos en el after party Canción de brazos Nos vamos, miren Dos y dos Ven empujando al cielo Miren Empuja, empuja Eso sigan Eso golpes Góndecita, miren Eso Y que te solita Acompáñame Lanzando la pierna, miren No sabré Que el padre me llanta Miren Que te lo vio Que te lo vio A la mesita Bum, bum, yeah Eso, miren Y que te lo vio Vamos Como el fin Es de una para arriba Porque te has sido Dejito Tienes que ir Y que te lo vio Que te lo vio Para mi Y que te lo vio Que te lo vio Que te lo vio Abro y cierro Cintura Cambiamos, miren Dos y dos Miren Cambio Eso Y que te lo vio Como la semera Me va a ser Conmigo Y que te lo vio Adiviname Que te lo vio Que te lo vio Que te lo vio Vamos Y que te lo vio Miren Cambio de paso Hacia abajo Hacia abajo Giro Eso, miren Y nos vamos Con el paso Del machete Al frente Atrás Yo quiero ver como Ella Eso Vuelve al frente Miren Ahora Que siga Cuando Ella Que En el mundo Y que A la Yucum Bum 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 Yo quiero ver como Ella Me Bum 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Solo ver no? Es que no puedo. No, pues de eso se trata. ¿Cómo se sintieron en el baile? Que bailemos, que bailemos. ¿Quieren que coordinarse más? Sí. ¿Quieren matar el gusano? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a matar el gusano? Sí. Es que enseña cómo en realidad se baile una canción. ¿Verdad? Esa. Porque nosotros bailamos más. Se ve que es tremenda. A ver. Vamos a ver. Nos vamos a ir entonces. Quebradita, ¿listo? ¿Están de acuerdo? Quebradita. Sí, va. Fácil. La última. Póngale actitud. Miren, vamos a ver. DJ. Lambada. ¿Tener lambada, DJ? Vamos a ver. Lambada. Dice, púscame la lambada. Pero púscame la quebradita para que, miren, el cuerpo no se ponga ladita. Vamos a ver. Me gusta bailar la voz, Andrea. Vamos a ver. Aprendemos más. ¿A qué sí? Listo. Mira, vamos a comenzar. Es que tenés que hacer lo que hace ella. Son dos, chicos. Miren. Dos. Oiga, me hiciste. ¿Y cómo se va a ser gozano? ¿Cómo se va a ser gozano? Manos arriba, y un movimiento sensual. Vamos, dos y dos. Otros abajo, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Manos arriba, y un movimiento sensual. Corta la cadera, nos vamos. Uye, vamos. Uye, 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 uye. Ni a ti, ni a ti, ni a ti. Eso, miren, frente, vamos. Y cómo matan el gusano En San Miguel En San Miguel En San Miguel Yo siento el volcán Ven, que tenés que hacer Lo que hacen ellos Arriba, pero arriba Esa pierna, eso Arriba Como la vida de naranja Miren, arriba, eso Listo, muy bien Nos quedamos bien Hombros Ahí Abajo, arriba Dos y dos Ahora les voy a enseñar Él se mide ese bracito Vamos Listo, muy bien Estamos bien Manos arriba Y el movimiento más sensual Eso, peligrosas Vamos Vamos, dos y dos Vamos, dos y dos Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Manos arriba Manos arriba El movimiento más sensual Y el movimiento más sensual Cuando en cadena Nos vamos Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Venga, pues Eso, mira Amiga Amiga, venga. Eso, mira. Vaya, pues. Eso. Ese género es como de Brasil, ¿verdad? Oh. Un saludo ahí a los brasileños que nos están viendo. Aquí están bailando, haciendo el intento. Eso, mira. Ahí están. No sé qué está bailando, Tim, pero está bailando algo. Dale, Tim. La actitud es lo que cuenta, Tim. Dele, oh, Tim. Está bailando, Silvia, también. Ahí está. Está mi hermana, Andrea, también. Dale, Andrea. Dos y los, dos y los. Está la Angélica. Mira, se me pierde, eh, bailando. Eso, mira. Arriba. Y tenemos a alguien también. Bien. ¿Vente? Tego. Bien. Está bien. Tengo. El otro lado. Eso, muy bien. Y mire. Vale, como usted me va a levantar con la mano. Y me va a hacer un movimiento circular del cuerpo. Nos vamos, mire, vamos. Con el cuerpecito, síganlo, síganlo, disfrútenla esa. Eso, mire. ¿Cuándo es, mire? ¿Cuándo es, mire? Eso, mire, nos vamos. Hacia un lado. Cambio. Prepárese para el coro, mire, y nos vamos a ir en nuevecitas. Un beso. Eso, mire, pescita. Ay, de una. Ay, de una. Ay, de un beso. Se ha terminado, ¿qué pasó? Se cansaron Ya no aguantan, ya no aguantan ¿Qué pasó? ¿Aguantan una más, sí o no? Tres más Uy, como solo está grabando El celular aguanta tres canciones más Una bachata suavecita Vamos a ver, DJ Estamos bien Y le vamos a ir Y le vamos al lado Eso, sí, le vamos a ir Vamos a ir Cuatro Bracito Es complicado Lo que hicimos en el otro Adelante Al frente Cuatro Atrás Derecho Izquierdo Atrás Miren la bachata de Tim Esta es la bachata de Oti Eso, Oti La bachata de mi hermana Y la bachata de la Angélica Es la mejor Vamos a hacer Ocho Dale, Bray Intentalo Perfecto Cuatro Estirro Giro Somo ocho Cuatro Cré Ocho Más Cuatro Cuatro Estirro Quiero Eso temu Cuatro Escúrate dot Estirro Listo, cambia el paso Uno, dos, deslizos Uno, dos, deslizos Y yo le pido a la luz que me cuide Porque no me arruinando por las raíces que me usaste Oyendo las pensiones que me amas Eso, quédate aquí en el final Eso, mira, es el cualidad Hacia el otro lado para que no me quede disparejo, vamos Y me va a hacer uno, dos, uno, dos Atrás Eso, mira, bracitos arriba Eso, toque eso Toque eso que es suyo y a usted le cuesta Eso Medio giro, vamos Y brindese, pero un fuerte, fuerte aplauso Mira que no han hecho excelente La clase finaliza, pero nos vamos con el jugo de vino Ustedes canadien pueden pasar de una por su cartoncito de vino Así que, DJ, suétala La pasaron bien Está bien Está bien Angélica, bailaste bachata Fuiste la mejor De abajo para arriba Sinceramente No Vaya oti Bueno, entonces nos despedimos de este video Recuerden suscribirse a este bello canal Nos vemos en una próxima Comenten Del 1 al 10 Cuánto le dan a cada integrante